Muy puntual, mientras nos enseñan los jugadores de Gambit, pero es que no... Yo me quedo con lo que decía sobre todo Daylor, lo importante del League of Legends es que al final tienes que analizar la partida, los mindgames, que nosotros hablamos habitualmente, lo típico de, si te tiro normalmente las cursos a este lado, o te las doy a este lado, luego vas a ir hacia el otro lado y te las voy a tirar. Es verdad que todo esto al final son juegos mentales, donde tienes que mostrar tu fortaleza. Parece una chorrada, pero es importante. En el póker, como decía Daylor, yo no soy un experto en póker, pero sí habría que intentar aprender cada día más del mundo competitivo porque me parece un juego apasionante. Para muchos de vosotros solo será suerte, pero es un juego en el que la suerte... No, no, mucho menos. De suerte le eches, ¿no? Y en realidad hay muchas historias de gente que empezaba jugando y ha terminado el póker, de gente que ha empezado en el póker y ha terminado en el mundo de los videojuegos. De hecho, ha habido otro que es el entrenador, ¿cómo se llama el famoso...? ¿Sabes quién te digo? Seguro. LS. ¿Sabes quién es LS? Sí, ese también. Pero bueno, todos estos cuenten, así para resumirlo a lo bestia y con una palabra, son poca cosa comparados con la gran leyenda, en realidad, de gamer que se pasó al póker, que fue una leyenda en su momento en otro juego, que era StarCraft. Yo ya que me ibas a hablar... Es una auténtica máquina. Hace tiempo que no lo sigo y es el señor Bertrand Grospellier, conocido también como El Key, que el tío es una auténtica máquina. Creía que me ibas a hablar de Phil Ivey. Digo, no, 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 no. Phil Ivey sigue compitiendo y sigue ganando. Está claro que en el póker... El caso de El Key, sin duda, es el caso más exitoso de jugador de póker que ha venido desde los videojuegos. Y sus palabras, en realidad, eran las mismas que nos soltaban tanto Daylord como Leviathan. Pero bueno, hasta donde yo sé, ni Daylord ni Leviathan han llegado al nivel del Key, pero bueno. No, no, no. Sí, es verdad que competían bastante fuerte, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Fase de Pixivans. Gambit contra Elements. Larum, perdona que te corté. No, no, nada. Era lo último. Fuente ahí en el Key, una auténtica leyenda. Y te voy a decir más, te voy a decir más, porque nos estoy preguntando ahora mismo mucho por qué pasa con Origen, que si hay gente que te va a expectar y vamos a ver cómo pueden jugar. No. No se va a poder ver a Origen los martes, al menos en teoría. Se va a jugar en ese video de torneo sin espectador y esas partidas, no sé si las grabarán y las subirán. Lo que sí que está claro es que no se emite en directo. Entonces, pues, es una desgracia, pero las que sí se emitan, con nosotros aquí en Español, todas. Sí, señor. Aquí estaremos para darnos la aventura de Peque en Origen. Estaremos aquí para vivirla con vosotros, como siempre, ya lo sabéis, en esta gran familia que somos, quienes son el España. Y Wendin, así, pim, pam, hablando de todo un poco. Ya tenemos los Vans. Irelia, Lissandra, Nahr. Fuera por parte de Gambit. En Elements. Quitaban. Qué casualidad. Fantástico. Azir. Quitaban también Casio. Quitaban también Wendin. Casadin. Y directamente, Ari está abierta, parche 5.2. Ari del tirón para, suponemos, Nick. Wicked, que nos está enseñando Rumble Shook, que va a jugar con Jarvan. No veo yo a Wicked muy animado. Diamond ayer le baneaban a Nidalee. Quentin la está enseñando hoy a ver qué hace Nick. Muchas cosas abiertas. Esto podría ser Nidalee Grace para los chicos de Gapit. O intentar taxearle una Sivir, que seguro que Reckles está muriendo de ganas por jugar. Yo aquí picaba a Sivir. Porque si vas a asegurarte esa Nidalee, si vas a asegurarte también una Ari, que ya la tienes para ti. El pick de Sivir está cantadísimo por parte de Elements. Con ese escudo. Y si picas Morgana, estamos en las mismas. Tiene un skill shot que puede reventar. Quentin. También puede ser Morgana top para Cabochar. Y cuidado, porque al final va a ser Kalista. El pick de Sivir, insisto, si no se produce por parte de Reckles, me sorprendería mucho. Y ya verán lo que sucede. Porque esta Morgana, Quentin, no estamos diciendo ninguna burrada. Puede ser Morgana top. Ayer Cabochar la jugaba y ganaba. Podría ser. La verdad es que si hay algo que hemos visto estas semanas en Gambit, es que se están adaptando mejor a los picks. Lo cual tiene bastante, bastante que decir. Y Rarum, hay bastante gente que ha contestado a lo que decías del Ki antes. Y es que hay... Bueno, nos dice el amigo por Twitter... Y creo que no, por el chat, perdón. Por el chat no le decía un compañero, un amigo del streaming o amiga, que te garantizo que Daylor juega mucho mejor que el Ki. Ya te digo, no tengo ni idea, ¿eh? Pero no parece tan claro eso. Y también, de Dios, nos comenta por Twitter, el señor Griffin Wenger, igual tiene algo que decir también, destrozaba otro juego en su momento. No lo sé, Quentin. Yo no soy un experto, ya te digo. Lo que sí que te puedo decir es que como aficionado nunca había oído hablar de Daylor y en cambio el Ki lo había escuchado desde el primer momento en el que empecé a seguir un poco. Vale, 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 vale. Sí, no, no, sí. Por eso te digo que no lo sé, eh. Cuidado, porque a lo mejor Daylor es una auténtica máquina, a lo mejor, o sea, ha ganado mucho más que el Ki, que lo dudo. Y no lo conozco, te digo, no soy ningún experto en la materia ni mucho menos. Pero me sorprendería, me sorprendería. Pero bueno, Wendy. Reckless que se hacía con Graves Lulu. Que va a caer probablemente a manos de Froggen, quizás a manos de Nif. Trolleando ahí un poco a los chicos de Gambit. Cabocha que está poniendo cara de dejar de hacer el patán y picar de una vez. Edward que se va a hacer con Thresh. Nidalee finalmente para Diamond. No me preguntes por qué demonios Reckless no ha piqueado a Sivir. Quizás quieren jugar a Orianna a medio de hacer un wombo combo espectacular. ¡El pájaro! El pájaro de Belén enseña a Nif y a Rook el público. Nosotros también, hacía tiempo. Madre mía, Rook se vuelven locos. No es para menos. Anivia, la mejor Anivia para muchos del mundo. Veremos qué tal. Pero vamos con los 10 personajes. Cabochar que va a jugar Morgana otra vez en top. Diamond con Nidalee la júmula. Nick con Ari, Pinoy con Kalista. Y Edward con Thresh. Y Froggen que va a jugar a Anivia. Venga, vamos a ver el partido. Wicked. Va a jugar con Rumble Shook con Jarvan. Froggen nos enseñará su legendaria Anivia, el mejor pájaro de Europa probablemente. Reckless con Graves. Y a su lado estará Nif con Lulu. Ahí pillándole una página del libro de plays de SK. Sanlulu Support. Buen team, nos gusta ver cosas diferentes. En Froggen hemos visto muchísima Anivia a lo largo de los tiempos de League of Legends. Desde la temporada es cuando aparecía en el juego. Cada vez que podía siempre jugaba Anivia. Personaje que tuvieron que permabanear. Otro rollo. Pero raro, también te digo que juegue Froggen a Anivia. También es sinónimo de que la partida se va a alargar. ¡Ojo! No me imagino una partida al menos breve en el tiempo. Y desde luego... A ver si no ha perdido el talento. Porque yo llevo sin verle con Anivia mucho. No, esto es como ir en bicicleta, ya lo sabes. Ya, bueno, sí. Sí, sí, está claro. Bueno, bueno, Quentin, vamos a tener una fantástica Anivia. No he podido ver qué skin utilizaba. A ver si lo puedo ver en la repetición de aquí. A ver qué skin utilizaba Froggen. Ah, esa que tiene el azul y el... Esa que tiene el azul y el... Te lo diré mañana. El azul y el rojo. Pero bueno, va a ser un partido interesante. Empieza con las galletas Froggen. Maestrías de utilidad en esa Anivia, como comentábamos. Cabochard finalmente va a jugar Morgana en la top lane. Uno de los grandes problemas que le veo es que no tienen una... Digamos, una front line muy clara en Gambit. Por no decir que no van a tener front line. Pero es un caso que se da también en Elements si quitas a Jarvan. De todos modos, Jarvan va a estar ahí. Así que una buena front line que tiene Elements. Una muy buena teamfight. Quentin, el wombo combo. Rumble a Anivia. Es uno de los wombo combos más poderosos y más olvidados del competitivo. Tú imagínate picar un buen muro. Y justo por el lado donde está el equipo rival. Encajetarles la ultimate de Rumble. A ver dónde huyes, machote. Así que muchísimo peligro en Elements. Aparte que si Froden está jugando a Anivia, aquí hay algo que huele a chamusquina. Seguro que lo han entrenado. Doble guardia en división ahí. No vaya a ser que no haya falta de división. Y vamos a tener cambio de líneas. Pinoy se va hacia la top lane. Pinoy con Kalista. Y Quentin Nick en la calle central que se enfrenta a una leyenda con su personaje principal. A ver qué tal lo hace. Siendo una prueba de fuego para el mid laner. Desde luego es un bautismo de fuego que tenían que pasar todos los medios del mundo en su día. La mayoría salían perdiendo. Es verdad que Alex Hitch le tenía la medida cogidísima en su día a CLG-U. Y Rumble, como en los viejos tiempos. Bueno, Wicked empieza con botas. La verdad es que es algo que no me pone de manera habitual, ni mucho menos. No. Diamond, que con Nidalee. Vamos a ver qué tal. A ver si juega alguno. A buscar a Shook. La Nidalee de Svenskeren. Y Cabochard. A buscar a Shook. Con muy buen apoyo por parte de Pinoy. Mientras Eduard arrastra la línea para que pierda lo menos minion posibles. Que suba a nivel 2. Y después teleport. Donde ya vimos que ayer contra Giants, Gambit se defendía muy bien en ese sentido. Más que bien, de hecho. A ver qué pasa, Quentin. Tengo muchas ganas de ver este partido. Tengo ganas de ver cómo juega Diamond con esa Nidalee. Ya lo hemos comentado un millón de veces. La gran Baza es el poderosísimo uno contra uno que tiene contra el jungla rival. Aquí Diamond con muy buen criterio. Hemos visto muchos junglas de nivel LCS que no lo hacen. Empezaba por el rojo. Por su rojo. Para evitar que le invadan. Aprovechando elements que tiene la botlane abajo. Y ahora mismo tenemos a Diamond en el azul. También hemos visto cómo Eduard mandaba un guardián de visión en el rojo de Shook. Quiere saber dónde ha empezado. Y eso puede ser significativo. Y le da mucha información a Diamond. Porque le va a permitir saber más o menos por dónde anda Shook. Cabochart que ayer lo comentábamos un poco por encima. Tiene un personaje que para cambios de líneas está muy bien. Con el charco a nivel 3 te puedes farmear toda la línea de súbditos sin demasiados problemas. También Quentin. La pasiva ayuda y ayuda a una bestialidad. Y a ver cómo quiere jugar Diamond. Pero ya vemos cómo empieza a hacer los primeros movimientos por la jungla de Shook. Aún así debería saber de sobras que no está cerca ni mucho menos Jarvan. Sin más por lo que comentábamos antes del guardián de visión que colocaban ahí. Quizás su plan es ir a por Froggen. Froggen tiene un problema y es que la movilidad que tiene Anivia no es demasiado importante además. Me imagino que subirá dos puntos a la Q y 2 a la E antes de llegar al nivel 6-7. No subiría al muro en principio. Al menos en la teoría, ¿vale? Froggen puede hacer lo que quiera, supongo. Y uno de los detalles importantes en Anivia es que no tiene una movilidad precisamente muy amplia. Buen Charmese de Nick. Le quita la mitad de la vida del largo. Froggen que aquí se ve fuerte pero el intercambio no ha salido positivo para nada. Cammy mientras tanto quiere ganar la pelea de tirar torre. La verdad es que Nidalia ya aporta mucho. Ya no solo por el no gasto del maná, sino por el curar. Shook que roba al crook. Lo que pasa es que Rarum la pelea de tirar torres para ser un cuero contra tres. Cammy no lo está haciendo nada mal. De hecho creo que va con ventaja. No, no, no. Va con desventaja pero... Bueno, torre por torre. Y esto más de la temporada pasada que de esta. Con diferencia. Y creo que Rarum. ¿Rarum? Bueno, pues nosotros seguimos aquí. Me imagino que volverán enseguida. Como decíamos, Gambit... Sí, perdonad, perdonad. Quentin, yo he tenido un pequeño desliz mental. Eso que te pones a hablar y tienes el micro muteado. Muy profesional todo. Te digo, yo estaba pensando ya que había saldido el perro. Pero... No, no, no. Estamos por aquí. No te preocupes. En este momento no he sido brutalmente banqueado. No hay ningún Nasus suelto. Pero que te estaba comentando. La cura de Nidalea ayuda bastante a tirar las torres más rápido. A nivel de oro ya lo veis. Que no hay implicación alguna. A nivel de diferencia en lo que vienen a ser las torres. La diferencia que estamos viendo es principalmente la que hay en top lane, Quentin. O la que había. Ahora compensada por otras líneas. Cabo Chart a nivel de farmeo está por delante de Wicked. Tiene tres veces más súbditos. Wicked. Que lleva con ese cristal de rubí. Y como podíamos esperar, como ya avanzabas, va a ser una partida bastante lenta. Salvo que se desmadre Gambit. Porque a Element no los veo yo muy puestos. Shook nos lo comentaba en una entrevista que le hacían. No le gusta este estilo de juego de ser el jungla support, entre comillas. Que va apoyando a las líneas. Sino que lo que le gusta es ser el jungla que hace los plays. Es una pena. Está jugando en Element. Aquí lo hace bien Cabo Chart pegando a Reckless. Y Quentin en esa torre de tier 2 de top lane. Que ya veremos qué pasa con ella. Pero en Element parece que están buscando la primera sangre en Cabo Chart. Porque hemos estado moviendo... Shook. Sí, a medios. Porque en realidad Shook está cerca de la parte de abajo, pero... No sé por qué no está yendo hacia la botlane Shook. Y francamente tampoco sé por qué no continúa Gambit. No lo sé. Pero no están continuando. Han perdido visión. El control de la visión que tenían era excelente. Sí, pero debe ser que no... Que no lo consideraban claro. Mientras tanto Anivia que ya ha ganado ese nivel 6. Qué importante es para Froggen buscar. Parece que la vara de la Seade. Muchas veces hablamos de que Anivia tiene muchísimas opciones. Grialin pura Tenea con vara, con lágrima, lágrima y catalizador. Sin ninguna de ellas y directamente Grialin pura Rabadon. En fin, es que es un personaje muy versátil a la hora de construirse. Si ya verá que el maná es fundamental. Por lo menos un objeto de regeneración de maná o de maná extra. Tienes que hacerte sí o sí. La pregunta es... Si será suficiente para matar a Ari. Porque Ari va camino ya a este centroavisario. Creo que está bastante claro para Nick. Un objeto raro que desde que no hay teranza ha ganado muchísimos puntos. Y ahí vamos. A por Reckles. El gancho le saca el deslizar. Una buena cosa. Y al igual que decíais vosotros ayer. La verdad yo no estoy nada seguro. Pero juraría que Reckles ha jugado todas las partidas con Graves. Si no todas, está por ahí. Esto está siendo un festival de farm. Lo vemos también como... Cuidado aquí. Vamos a ver qué pasa. Bien ahí... El príncipe Trash con la linterna. Pero cuéntame lo que te iba a comentar. Pinoy ya va con ese sable de aguas estancadas. Y irá por... Evidentemente de hoja de re arruinado el primer objeto. Arriba Cabo Charter de al mano a mano contra Wicked. No tiene un mal emparejamiento ni mucho menos. O sea, esa Morgana. Sustain. Que es precisamente lo que se agradece contra un top laner que suele jugar al desgaste. Muy peligroso en intercambios. Y cuidado porque Diabon se empieza... A ver por la jungla de Shook y... Es una decepción que ya me he llevado, ¿no? Quentin, cómo ha jugado... Cuidado aquí, Nif. Pero estándar... Esto puede ser primera sangre. Pues el momento está cerca. Reckles se ve fuerte. El curar llega al combo. Hay Reckles. El curar y primera sangre para Reckles. Kill para Eduard. Pero... AD carry por support. Nunca es rentable. O mejor dicho, kill para AD carry por kill para support. Y primera sangre para Gambit. Pues no. No es muy rentable. Y es una pena. Es una gran pena, Quentin. Porque no tenía nivel 6 Pinoy si lo hubiera tenido. Quien sabe lo que hubiera sucedido. Shook que acaba de perder el rojo. Se lo robaba Diamond. Por eso tenemos al jungla esperando pacientemente. A ver si aparece Shook. Shook que está al otro lado del mapa. Estaba echándole un cable a Froggen. Teníamos un kill. De momento 500 de oro por delante. Elements. La línea de top muy pushada por parte de Gambit. Espadrón que ya se ha comprado Reckles. Y hombre, ahora tiene la oportunidad de empezar a sacar el carro a la bestia Reckles. Aparte que tener a la línea de bot abajo. En una situación sin torre no es algo muy muy favorable. Todos estos ingredientes. Y con Diamond desaparecido. Hacen que el primer dragón vaya a ser para Elements. Y ya te digo. Yo en esta partida ya me he llevado a la decepción. Porque Quentin Diamond a pesar de tener un jungla que a niveles bajos revienta a Jarvan al uno contra uno. No lo ha buscado. Y si lo ha buscado no lo ha encontrado. Lo cual no sé cuál es de las dos cosas más tristes. Muchas veces hablo yo de los momentos que los jugadores profesionales repiten partidas y partidas también. Uno de ellos es que cuando hay un Kasady no sé por qué nunca se le gankea. Otro de ellos es que solo es Benzkelen con Nidalee. Y Kikis con Rek'Sai. Son los que son personajes o jugadores agresivos buscando muertes al principio de la partida. Pero en general cuando tienen a Lee Sin pasivo. Cuando tienen en esta partida también Nidalee. Farmear. Para farmear con Nidalee. Cógete yo que sé. Un Warwick. Entiéndeme. Está claro que Nidalee es mucho más rápida. Y ahí está. Cabo Chal contra dos. Utilizaba el escudo. Llegaba también el último de Wicked. Buenas cadenas. Llega Nif. Le ralentiza. No. Pero de todas maneras debería morir. Kill para Rek'Sai. Fácil. 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 Claro. Además no puede hacer nada Gambit porque este dragón no está. Ya te digo. Está siendo una partida un poco frustrante para cualquier fan de Gambit. Porque Elements en realidad tampoco está haciendo nada fuera del otro mundo. Solo aprovechar estos pequeños deslices. Estos pequeños errores. Al intentar meter un poco de presión. No está haciendo, insisto, nada Elements que para lo que no te pudieras preparar. Pero están como siempre dejando las mejores oleadas a Rek'Sai. Y esto ya me gusta más. Este tres contra tres pinta bien. Pues de momento llega el Binding. Nif tocado. Aparece también Edward. En Noca lo recibe. Otra kill para Rek'Sai. Tres para el AD Carry. Noticias nefastas para Gambit. Nefastas, nefastas, nefastas. Y ahora mismo Rarum a buscar la torre. Otro combo de Shook. Buscan a Diamond. No van a llegar de momento. Pero cuidado porque Diamond tiene cataclismo. Está tanqueando. Buena lanza de Diamond. No, kill para Rek'Sai. Froggen recibe el Chandra. Llegaba también su ultimate. Va por Nick. Pues no. Autoataque. Sin más. Bueno. Al menos se han ventilado a Shook, oye. No nos podemos quejar tampoco. Pero ya te digo. Está siendo un Gambit. Quentin. Que... Ahí le reventaba el cráneo Froggen a Nick. Pero es lo que te comentaba. Es un Gambit que está jugando. Se está dejando arrastrar al terreno de Elements. Al terreno de... Mira, hay una oleada de súbditos muy grande en top. Venga, Rek'Sai, a farmear. Y aparte, no solo eso, sino que le están... Se está llevando kills. Mientras todo esto sucedía, sí que hay algo muy positivo para Gambit. Eso es innegable. Y es que Pinoy ha estado farmeando en la botlane. A nivel de súbditos está por delante de Rek'Sai. El problema es que Rek'Sai tiene la tira de oro. Con esos tres kills que se ha llevado. El final infinito no está muy lejos. De nuevo, Rek'Sai hacía la top lane. Pero aquí, Quentin, lo que hay que hacer es pisarle al partido. Que es en realidad la clave para ganarle a Elements. No permitir que te amuermen. No permitir que impongan ellos a qué velocidad se va a disputar el encuentro. Sino que forzar la máquina. Forzar la máquina todo lo que puedan. Intentar abusar de Elements en todo tipo de peleas. El problema es que, claro. Si se te ponen por delante, entonces a ver qué peleas vas a ir a buscar. Porque te van a matar seguro. Mira, te digo. Un early game que de momento no está siendo nada favorable para los chicos de Gambit. A pesar de la diferencia de oro es más bien corta. Shook. Que esta vez parece que el plan es campeo a la botlane. Está con Rek'Sai y Niffa en el top. Mientras tanto, Pinoy ya tiene su hoja del re arruinado completada. La calle central está siendo un festival de farmeo. Froggen, vara de las edades. Ahora, ¿cuándo va qué? Tiene el centro avisado al vara explosiva, Nick. Ahí está esa vara de las edades que comentábamos. Pero ya te digo. Cuando Quentin, cuando juegas en este terreno contra Elements es muy difícil ganarles. Porque a este ritmo de partida es donde ellos se sienten cómodos. Y además, si encima tienen ventaja sobre la de carry, que es lo que más les gusta. La verdad que en cuanto a farmeo, Rek'Sai no está tan fino como Pinoy. La verdad que Pinoy se ha movido mucho menos. Aunque lo que importa es que Elements va perdiendo en torres, va perdiendo en oro global, digamos. No por mucho, porque con esta torre lo van a compensar. Pero Rumble, Anivia, personajes que a medida que avanzan en la partida son muy buenos. Es verdad que Graves no es luego la cosa más potente del mundo. Lo que pasa es que ahora en 5 o 10 minutos es una auténtica burrada. Y si encima Rek'Sai puede volver con Phil Infinito, que parece que de momento no, pues es un pico de poder importante. DeFroggen, una jugada que le gusta mucho. Póngase detrás de los muros para tirar la Q. Y Nick está aguantando muy bien, de hecho. Pero... A ver qué pasa con Diamond. Destello, gratis, que consigue Wicked. Y el problema es que Gambit normalmente hace early games muy buenos y luego se viene abajo. Pero hoy es que el early game lo están empatando justito. A ver si aquí Pinoy saca algo bueno. Rek'Sai, que tiene ese sentido. Arácnido Quentin del buen farmeador. Sabe que hay algo esperando en la maleza. A ver si Diamond consigue algo. Se ve que se está haciendo ese azul. Lo roba. Buen movimiento ahí por parte de Diamond. Es un azul importantísimo que ahora lo que va a hacer es obligar a Froggen a que va a qué. Ya sabéis de sobras. Bueno, lo sabéis. Quizás no. Quentin, los fans más recientes del juego, quizás no. Pero quitarle una torre a una Nivea es dificilísimo. Mientras tienes a Ultimate limpiable de subtítulos desde lejos y sin ningún riesgo con mucha efectividad. Pero tiene un problema. Tiene un coste. Y es el elevadísimo precio que hay que pagar a nivel de maná. Y cuando te salgan ese bufo azul tienes un problema serio. A ver si los chicos de Gambit aprovechan esto, Quentin. Porque la torre de medio habría que tirarla cuanto antes. Es lo que te comento de no permitir que Elements impongan su ritmo de partida. Hay que buscar algo más. No puedes permitir que esto que está sucediendo ahora mismo siga sucediendo. Ya te digo. Hay que apretarles. A nivel de diferenciador no nos preocupa. A nivel de dragones tampoco. A menos a mí. Ya veremos qué pasa en el próximo. El control es bueno a nivel de visión por parte de Elements. Su guardián de visión que tienen ahí está bastante bien. No el de visión total sino el que estaba a la izquierda en la imagen. El de visión estándar. Sí, totalmente. En la toble en Cabochart que tiene completamente dominado a Wicked. Vivo bajo la torre de tier 2 de ese pequeño Rumble. Ya tiene Morel o No Mikon. Cabochart es raro. Ayer rusheaba el Zonias. Hoy Morel o No Mikon de primeras. Y CESBus potenciando el factor de líneas antes que el factor de teamfight. Lo cual ya nos dice también cómo está interpretando la partida Gambit. Y Quentin empieza en un dragón. Y tan tranquilos. Nick se va a farmear a la calle central. Aquí no va a pasar nada. Lo que están intentando es el robo milagroso de Diamond con una lanza. Y lo robó. ¡Oh, madre mía! Y lo robó. ¡Dragón para Gambit! Diamond que pone el 1-1 en ese marcador de dragones. Con esto devuelve al equipo en el lado azul. A la partida no ha sido un early game especialmente bueno. Pero Rarum con esto lo maquilla mucho. Estaba diciendo tú hace un momento que… Exacto, la palabra lo maquilla. La realidad sigue siendo la misma porque ese robo ha salido bien. Sale mal y seguimos en el pozo. Sí, es verdad. Ha dicho hace un momento que Froggen tiene un problema y es que el coste de mana que paga Nibia por poder mantener la torre y los pus es verdad que probablemente es el mejor personaje del juego para hacerlo. Cuidado, última y sobre Rekles, les hagan el flash, el despellejar, Eduard es muy bueno. Falla el gancho, Piner se ve fuerte y al final va a morir Eduard. Kill para Rekles, doble, 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 no, no, pero va a llegar Wicked, kill para Rumble. Madre mía, qué fracaso de jugada. Tien comentarios, güey, tienes comentarios. 4-1 Rekles. Ahí ha sido más errores por parte de Gambit que no mérito de Rekles, aún así el niño prodigio. Lo ha hecho bien, pero no ha hecho nada extraordinario. Pero es lo que comentas, nada, tampoco aquello que digas, madre mía, que alguien me pegue dos tiros que lo ha hecho Rekles. Empezaba todo con Pinoy lanzando a Eduard a través del muro. Knock-up, linterna rápida de Eduard, el despellejar estaba bastante bien para cortarle el destello, la caja aún así, no la pisaría Rekles. En la sentencia de muerte lo tenían, Eduard se llevaba un torretazo, Pinoy caería dentro de esa pantalla de humo y evidentemente Wicked con la escoba, no vaya a ser que toquen a Rekles, se llevaría el kill de Pinoy. 4-1-1 y Quentin aquí, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero señores, estos League of Legends competitivos hay que comparar. Pregunta, y pregunta Manporrera, ¿qué haría Forgiven 4-1-1 ahora mismo? ¿Qué quiere decir? ¿A ganar la partida del solo o cómo? No, no entiendo. Es una pregunta, ¿qué haría Forgiven ahora mismo si fuera 4-1-1? ¿Buscar daño? No sé, no sé, raro. Ah, vale, dices en plan de que si fuera Forgiven, ¿qué tendría que hacer? ¿Exacto? Pues no lo sé, la verdad. No entiendo, ya te lo digo yo. Ir a buscar a Gambit como si no hubiera un mañana. Mientras tanto tenemos a Wicked haciéndose el cangrejo de Río. Por eso a torre de medio. Por cierto, Darum, sox que se marca una coña española por Twitter, el diamante with the steals. Madre mía. Bueno, no entiendo. No, no, no. Lo que pasa es que seguramente mucha gente lo vea gracioso, porque tiene su puntillo. Lo que pasa es que el Shook, el maldito, como sería el Wicked, pues sí. El Wicked. Está visto, ¿no? Pero está bien tirada. Pero es que mira una vez más. Incluso es que en Gambit me está recordando al propio juego de Elements. Mandan a Pinoy a farmear en la Top Link. Oye, no está mal porque está por detrás, pero... Es que ya te digo, las sensaciones es que son malas, son malas. Pues Cabo Char ya tiene ese 40% de reducción de enfriamiento. Es una build curiosa con Morgana. A ver por dónde nos sigue. Tormento de Leandris y botas de penetración mágica 1-0-1 Wicked. Y ya te digo que Wicked en lo que va de partida no ha hecho nada de espectacular. Aún así ahora mismo tiene muchísimo daño con ese personaje. Chicos de Gambit que quieren llevarse el azul. Por eso estaban aquí esperando. Pero es que Quentin... En fin, siempre viene el drama, ¿no? Hablábamos antes de las comparaciones. Comparas este Gambit con el Moscow Five de los tiempos antiguos y dices... ¿Qué le hubiera hecho Moscow Five a un equipo que juega tan pasivo como él? Abrirles el canal. ¿Se les están cepillando la torre? Y ahí va Froggen. Recordamos que tiene huevo. Llega a crecimiento salvaje. Tiene que salir con el flash. Consigue defender la torre. ¡Oh, vaya última y de Wicked! Pinoy que cae. Y Wicked se lleva el kill. Perfecto, Rumble. Mira que Wicked normalmente siempre decimos que no hace grandes jugadas. Pero es esta última y perfecta, ¿eh? Sí, sí. Justo la dirección que tiene que tomar. Deja a Kalista en el final. Te le pone Cabocha que creo que no va a servir para mucho. No. Torre para Elements. Y ahora de cara a dos minutos, pues Elements a aguantar, a esperar al dragón y a buscarlo. Probablemente a conseguirlo. Más de noticias positivas. Pues eso, Wicked 2-0-1. Por Froggen que ahí viene a formear un poquito. Los tiempos en los que Froggen cogía a Nibia y llevaba 200 minions en 20 minutos ya... Bueno, en sus buenos tiempos probablemente llevaba 250 o 260. Pero el metagame de medio lobos, medio pantalmas o picuchillos ya hace mucho... Digamos que se acabó. También es curioso ver a Daemon que estaba construyéndose la barra de las edades. Pero es que ya te digo, estamos viendo dos equipos de sangre horchata. A mí no me está gustando nada lo que estoy viendo. De todos modos, ya veremos qué pasa en el próximo dragón. Ya tiene ese Rabadon completado, Nick. Huracán de Runen en camino para Pinoy. Lo tendrá pronto. Esa parada de las edades que comentábamos antes ya está disponible para Daemon. Están viendo a Edward moviéndose por aquí y por allá. Grialien pura detenida completado para Froggen. Puñal de Static para Reckles. ¿Ves? Aquí hay dos lecturas, Quentin. Y esto nos dice mucho de Reckles. Tenía dos opciones que buildear. Dos objetos que buildear. Uno. El Filofantasma de Yomus. Si lo que quieres potenciar la teamfight que tiene Graves. Y dos. El Puñal de Static. Si lo que quieres farmear mejor y limpiar oleadas mejor. Yo te pregunto. ¿Con Anilla de verdad hace falta algo que limpie oleadas mejor? Es decir, ¿hace falta potenciar la vertiente de limpiado oleadas de tu AD Carry? Mira, mira lo que hace el pájaro. Si quiere forzar Split Pussy. Si van a ir de a cinco como parece, ¿no? Es eso. Es una interpretación del League of Legends, Quentin. Que sí, aquí en Europa te puede servir. Pero contra Gambit te puede servir, aunque me pese. Ahí está otro dragón. Dragón al que Gambit ni va. Esto te puede funcionar aquí en Europa. Pero es que fuera, Quentin. Se van a llevar unas palizas. Mientras tanto, es lo que te comentaba. El dragón. ¿Qué está haciendo Nick? Farmeando en la top lane. Ya te digo, es que no me está gustando en absoluto lo que estoy viendo. Pero nada. A mí lo que... Dándole una vuelta a lo que decías de Reckless. Yo creo que ni él mismo lo ha pensado, ¿eh? Bueno, es probable que se haya habilidad por inercia, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. A lo mejor en esta partida el Jogumbo podía ser más importante para poder ganar a Kalista de una manera más contundente uno contra uno. De todas maneras, tampoco tengo tan claro que fuera a ganar ese uno contra uno fácil. Y a medida que Gambit siga alargando la partida, cosa que a ellos les gusta mucho, y a Elements, sinceramente, también. Sí, sí. Pues para mí Elements tiene un gran... Un gran potencial porque tiene a Nibia, simplemente. Por cierto, Elements que viene a conseguir la torre de Pinoy no tiene ningún problema en ir por el camino más corto, aunque se les vea. Y atirar la torre. Ni más ni menos. Sí, no. Objetivo que podrían haber conseguido desde hace un rato. Jugando quizás un poco más agresivo. Vamos a buscar la diferencia de uno significativa. El 3-3 en torres. Cuidado porque aquí puede haber pelea. A lo que Elements huye. Wicked tiene teleport. Lo tenemos farmeando en la top lane. Y eso probablemente ha sido lo más cerca que vamos a estar de tener pelea en los próximos 10 minutos. Destello por parte de Eduard. Me está faltando en Gambit. Quentin está en contra una composición con muchísimo daño mágico de zona. Me está faltando la protección de la legión que probablemente es lo que vaya a buscar Eduard. Yendo a ese medallón solar y hierro directamente. Y vamos a ver qué pasa aquí. Ese muro es bueno. La lanza de Diamond pica. Pero no pica como las lanzas de Sanidalee de la vieja escuela. Mientras tanto Wicked metiendo presión en medio. Un poco de presión por aquí. Un poco de presión por allá. Y menos mal, ¿eh? Menos mal que las lanzas no son como antes porque... Sí, eso también. Porque si no se hubiera acabado el asedio de Element. Y buenísimo el chance sobre Froggen. Lo que pasa es que crecimiento salvaje. Y que es Anivia con huevo todavía. Pues no es el mejor objetivo para buscarlo. Lo que pasa es que a Element con esto le han echado. Hemos visto jugadas espectaculares en ese sentido, ¿eh? Y en lo que estábamos hablando, vamos a ver qué es lo que hace Element a la hora de atacar. Porque sinceramente está la cosa complicada. Porque se lo están tomando con una pasividad absoluta. También es verdad que para ellos es lógico. Yo lo imagino que piensa que van a conseguir el cuarto o el quinto Dragon antes que Gambit. Pero es que de nuevo es una pena, Quentin. Y es algo que a mí personalmente me mata. Tener jugadores tan buenos. Porque en realidad los 10 que están sobre la grieta del invogador son auténticas máquinas. Jugadores tan buenos y verlos jugando tan pasivo. Y sin forzar y sin intentar playear al rival a nivel de teamfight. A nivel de uno contra uno. No sé si me estoy pasando, pero quizás si las ovejas jugaran al League of Legends jugarían así. Es lo que me viene en mente, tío. Y probablemente me esté pasando 6 pueblos, pero... Lo más espectacular de esta partida ha sido el robo de Diamond. Y solo por cómo está planteado ya te da un poco de lástima. Porque era un dragón que Gambit lo único que quería intentar es robarlo. Y lo han conseguido. Del siguiente ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto que ni iban. Tenían a Nick farmeando en la top lane. Pero es que... En fin. De nuevo, menos cafeína que un vaso de agua. ¿En serio menos cafeína? Claro, me esas presiones. Pero no está mal. Gambit que parece que... No me lo creo. No está pasando nada. Tengo tiempo para empezar. Mira esto. Al Nashor van. Cuidado, eh. Estamos muy locos. Porque el Nashor no es lento para nada. Y ahí viene Wicked con el teleport. Les obliga a echarlo a los jugadores de Gambit. Pero si ha tirado el teleport a la midlane. Pierden el carril central. Bueno. Random indignado. No, no. Empezaremos la creación de skins de Random. La primera de oficiales Random indignado. Porque ya te lo digo. También, a ver. Es normal, ¿no? Estamos hablando de Gambit. Quentin. El equipo de mi corazón. Y verlos jugar así. El equipo de mi corazón. Te ha faltado ahí la música lenta. Y verlos jugar así es... En fin. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí va a cabo Chak inicia. Y explota, man. Claro. ¿Dónde está el Zonya? Pues gancho sobre Reckles. Crecimiento salvaje de Luluz. No tiene maná. Ultimate también por parte de Reckles. No explotó. Creo. Y en este asedio Gambit debería conseguir perder la torre. Dudo mucho que la puedan defender. Sinceramente. No, no. Es que pedazo de lanza le ha calabado a Wicked desde mucha distancia. Y que le ha quitado de vida. Un décimo de vida. Como mucho. Ahí el play de Cabochart estaba bien, Quentin. El problema es eso. Que lo han volatilizado. Lo han vaporizado antes de que pudiera tirar el destello. Vamos allá. Esto es lo más cerca que hemos tratado de tener pelea en toda la partida. Aquí Cabochart se dejaría querer. Le pondría en el muro escudo negro directo. Tiraría el destello. Pero claro. Lo convierte en una ardilla. Y ahí no puedes hacer nada. Muy rápido. Ha estado el amigo Nif. También le quitarían el destello a Nick. La pantalla de humo de Reckles era muy, muy, muy buena. Y ahí ha terminado todo. La torre de tier 2 de medio de Gambit. Que no ha vivido para contarlo. El dragón está vivo. Se lo está haciendo Reckles él solo. El solito. Mientras tanto Gambit y Elements se están preparando. Pateando aquí ese Nashor. Bastante el vacío en camino para Nick. Espadón para Pinoy. Dragón que consigue de gratis Elements. Y ya tiene el tercero. A ver si es a nivel que se mueve a 367. Wicked también con el centro abisal. Otra lanza espectacular de Diamond. Pero claro. Son menos espectaculares porque el daño. El daño Quentin. Sufrió un nerfeo importante de esas lanzas de Nidalee. Como comenzamos antes. Menos mal. Porque era un escándalo. Fue un reward. Pasó a ser probablemente el personaje AP más molesto. Recordemos que en ese tiempo Nidalee era permapiqueada. Primer pick. Primer ban. Prácticamente todas las partidas. Lo que pasa. Lo que pasa. Es que bueno. Se decidió cambiar las mecánicas. Que el saldo también fuera. Digamos que. Que el dar lanzas te premiase de otra manera. No en términos de daño. Pero si en términos de poder hacer un engage más favorable. Esto convirtió a Nidalee en un Bruiser. Probablemente el mejor del juego en ese momento. Vamos a ver. Permapiqueada, permapareada. Y ahora. Como jungla. Inicia sobre Nick. Le sacan la ultimate. No lo he entendido muy bien esto por parte de Shook. Porque Arye es probablemente el peor personaje al que le puede hacer eso. Sí. Y es que tampoco van a buscar Nasson. Me parece. Así que. No, no. Para nada. Nasson. Abajo hay una oleada de súbditos que se está peleando duramente. Cuidado Shook aquí con el juego de pies. Saca en el armamiento a Nif. Cuidado. O sea, ultimate. The wicked quizás un poco mala. Pantalla de humo de Reckless. Y para atrás. Gritan a por los chicos de Elements. Cuidado aquí. Sobre Daemon. No. Nada. Buscar una Nidalee por la jugula sabiendo que tiene muchas hierbas. Y cada una lanza es muy complicado. Bueno. Elements que al final parece que cede en su intento de asediar. Minuto 30. Pero es que jugar alrededor de los dragones es lo que tiene. Partidas lentas. Partidas donde vas. Bueno, consiguiendo objetivos muy poco a poco. Sí, no. Y un día de estos Gambit tendrá que ir a pelear a un dragón. No puedes esperar que Daemon te resuelva la papeleta siempre. Está buscando un bastón del vacío. Va a ser una Nidalee con mucho daño. Eso sí. No a lanzazos. Pero de un combo entero sí que puede reventar a alguien considerablemente. Y Quentin de nuevo. Está siendo una de esas partidas que la podríamos titular. Curación para el Insomnio. Directamente. Vamos a ver si intentan algo en. Alguno de los dos equipos. Tenemos a Froggen en la botlane farmeando. Pero es que esto, claro. Quentin. Teleport que utiliza cabo Char para ir al Nashor. El problema es que Elements tiene visión en el Nashor. Tiene un guardián de visión ahí. Así que están muy tranquilos en Elements. Porque evidentemente saben que les están preparando una trampa. O no. Ni porque te acercas. Tienen guardián de visión ahí. No se ve muy bien en el minimapa porque está el icono de Nashor. No sé si ahora se ha expirado. Es un jugador, Arun, que... No digo que en esta partida lo haya hecho a propósito. Pero sí es verdad que muchas veces, muchas, muchas veces... Avanza demasiado. Avanza demasiado. Se deja, se deja creer un poquitín. Vamos a ver por dónde van los tiros. Porque Elements tiene ganada la calle central. Aún así Gambit sigue stalkeando por la jungla. Cuidado porque Diamond... Puede tirar alguna lanza. Para que pueda meter a Elements en algún problemilla. 2-7 en el marcador de kills. Y cuidado porque ahora pueden cazar a Daniel. No olvídalo. Quentin, ya te digo. Y el problema para Gambit es que a medida que la partida sea más larga... Elements va mejorando. Va mejorando como el vino básicamente porque Froggen va a poner muros más grandes. Nidalee va a ir a menos. Pero es que, de nuevo, aquí... Elements está jugando a su juego. Está jugando al juego al que se sienten cómodos. Pero es que Gambit en este partido está teniendo en cuenta... Menos sangre que una zanahoria. Vamos a ver qué pasa. ¡Eh! Ahí hay Shook. Pero Shook sale con el combo de Jarvan. Gastan el curar de Reckless. Por si acaso. Y si no pelean ahora, que Elements está tocado, no van a pelear nunca. Van a por Froggen. Le sacan el flash. Se hagan churro de Nid. La última y de Anivia. Buena ulti de Rambe. Mira cómo está Pinoy. El curar por parte de la de Carri. Va a cabo. Chaco en el flash. Sí, van a por Wicked. El binding es bueno. Buenísimo muro de Froggen. Quieren matar a los Nid. Parece que no. Le saca también el Estello Wicked que se salva. ¡No! ¡Dobre kill para Diamond! Se llevan las kills en Gambit. Solo queda Reckless. Tiene que correr. El AD Carri. Y Rarou, sinceramente, huir de Nidalee por la jungla. Difícil, no. Lo siguiente. Froggen no tiene Q. Diamond lo sabe. Y Froggen va a morir. Bueno, el gancho de Eduard. Froggen cae. Nashor para Gambit. 4 por 0. ¡Wow! En fin. Quentin ya era hora, maldita sea. Ahí bien jugado por parte de Gambit. Van a llevarse el Nashor. Se me ha despertado una parte del cerebro que llevaba 33 minutos durmiendo. Van a llevarse este primer Nashor los chicos de Gambit. Ahora dar un tirón importante. Vamos con la repetición de lo que sucedía. ¡Edward! Metió una buena sentencia de muerte a Yashuk. El muro de Ani era buena. Pero es que fíjate dónde estaba Nicky. ¿Dónde estaba Diamond? Los ángulos que tenían eran brutales. Nick dejaba a Froggen muy tocado. Dele quitaba el enormamiento. Otra sentencia de muerte del Príncipe 3. Se conectaría sobre Nif. Shook buscando a Diamond. No lo conseguiría. Ese hechizo oscuro era la sentencia de muerte de Nif. Uy, que te quedaría muy tocado. Diamond a lado contra uno se llevaría. Shook se llevaría también de rebote a Rumble. La sentencia de muerte que no conectaría con Froggen. Intentan escaparse, como bien comentadas, por la jungla. Welting no iban a llegar muy lejos. Nashor, por fin. Para los chicos de Gambit. Por fin un poco de pelea. Por fin un poco de sangre. 10 segundos para que aparezca ese Nashor. Ese dragón, perdón. Va a ser un buffo que se va a llevar Gambit sí o sí. Pero de nuevo, son 3 minutos lo que dura este Nashor. A llevarse torres, pero ya. Es decir, el dragón está muy bien. Está perfecto. Pero Welting las torres no se van a tirar solas. Ya te he dicho yo que Gambit nunca ha sido un equipo, nunca, nada agresivo esta temporada para poder acabar la partida rápido. Ese matiz de esta temporada ha estado bien. No, hombre, claro. Hay que ser un poco consecuente. Si no, Welting, si no. Sí, sí, hay que ser consecuente. Ha sido, o es probablemente el equipo que tenga las partidas más largas en toda Europa. Lo cual es bueno y lo cual es malo. Bueno, por el hecho de que quiere decir que vendes cara a la derrota. Malo porque también quiere decir que no eres capaz de ganar la partida nunca. Pero Elements, en una rotación que a mí me parece bastante mala, por mucho que vengan botlane y quieran buscar algún objetivo, que yo no tengo nada claro cuál es, pero esto es cuestión de tirar torres. Torres, qué Gambit. Ahora sí, está consiguiendo muy fácil. Nick se va a llevar a la de en medio y esta gestión es la que tú buscabas. Claro, esta vez sí, esta vez sí. Se van a llevar también esa torre de tier 2 de medio de propina. Van a agrandar un poco más esa ventaja de oro que tenían sobre Elements. Buena lanza ahí por parte de Diamond. Y ahora a seguir. Esa torre de tier 2 de la top lane queda fuera de su alcance. Yo creo que aquí el play sería buscar la torre de medio, pero ellos no creen lo mismo. Quentin van a llevarse ese buffo rojo que va a ser para Pinoy. 3-0-1, Diamond. En fin, Quentin, la vieja guardia de Gambit haciéndose la partida. Ya tiene ese bastón del vacío, a ver con qué más nos sale. Está jugando una partida muy, muy buena, en mi opinión, con Nidalee. Esto siendo de los pocos que salvaríamos de Gambit hoy. Pinoy, 0-3-4. Ya tiene sanguinaria, ya tiene también esa hoja del re arruinado. Acabo de echar con el bastón del vacío. Y Quentin, vamos a ver, porque sí. Llevarse el buffo de Nashor está muy bien. Llevarse un dragón está muy bien también. Llevarse dos torres de tier 2. Es fantástico, perfecto, muy bonito todo. Pero, Quentin, hasta que no empiezas a tirar inhibidores, la partida sigue igual. Más o menos. Ahora es Gambit el que controla el marcador de oro. Probablemente ahora en Element están un poco asustados. Pero, Quentin, hasta que no caigan dos inhibidores, la partida sigue bastante, bastante viva. Pues está claro. Y lo que sí es verdad es que ahora Gambit ha ganado tiempo más que de sobra para... Bueno, para llevarlo un poco más a su terreno. Nidalee, que se ha hecho una combinación de objetos que bien podía ser la Nidalee AP que decíamos del año pasado. La verdad es que no era un objeto fundamental ni que se buscara. Pero bueno, podría ocurrir. El problema es que a medida que el tiempo avance y los inhibidores no caigan, este señor con ese personaje va ganando en fortaleza a Nidia, que se acerca ya al nivel 18 para tener el muro maximizado. El muro, bien la Q, creo que es un muro lo que se ha dejado Froggen para el final. Aunque haya Nidia, es que hace lo contrario. Y ahí pillaban a Wicked con el gancho. No se va a tirar Edward, ni mucho menos. Menos mal, menos mal. Cuente que está muy loco también. Pero ahí inicia sobre Cabo, chale. Tira el polimorfe, el zonial bueno. La ultimate de Wicked, quizá no tanto. La ultimate de Reckless, no es suficiente. La lanza sobre Shook, no la van a matar. Parece el muro de Froggen. Pues no muere nadie, pero... Cabiz puede seguir asediando. Y esta torre, me imagino, que caerá ahora. Se está yendo también Nick. Quiere meter un poco de presión en la calle central. Para que en el elemento vivan tan tan tranquilos. Se le acabará terminando el buffo azul un día de estos a Froggen. Y podrán meterle un poco de mano a esa torre. Pantalla de humo muy buena de Reckless. Pero claro, Pinoy puede tanquear algunos torretazos sin demasiados problemas. Y cuidado aquí, Reckless. Estás muy loco, amigo. Ahí, de momento, el gancho sobre Froggen. Llega a la caja de Eduard. Quieren forzarla. No pelea. Buen muro por parte de Froggen, sobre Pinoy. Tiene que sacar el destello Kalista. Pero mientras tanto Nick y Lambid, se van a llevar la torre inhibidor en medio. Ah, qué pena ser, hechizo oscuro. Y ahí va Reckless, crítico. Le saca el flash. Doble crítico de la de Curry. Decía de la torre en medio. Eduard, Eduard, ¿qué haces? Una amistad bastante inesperada. ¡Ay, Eduard! Para la cuenca. Y además con el cataclismo, rapidísimo Shook. El problema es que Pinoy lo tiene muy fácil. Lanza, 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 lanza. Activa la habilidad. Torre de inhibidor que consigue Nick. No lo entiendo. Y Gambit, que una jugada extrañísima por parte de los equipos, consigue un objetivo muy, muy, muy importante. ¿Para qué engañarnos? Sí, creo que lo del Príncipe 3. Acabamos de inaugurar la república. Y cuidado, vamos a ver qué pasa con Kniff. Madre mía, esta sentencia de muerte de Eduard. Qué pena, Quentin. Qué pena. Hubiera salido tan redondo. Pero bueno, ese inhibidor de la calle central que está expuesto. 6-4 en el marcador. Cabochard también terminaría sin morir. Muchísimo daño mágico en las filas de Gambit. Tres bastones del vacío. Esto hay pocas veces que lo podamos ver. Y a ver cuál es el plan. Inhibidor de la calle central descubierto. La diferencia de oro, minuto 40, no es significativa para nada. No nos preocupa en absoluto. Reclis que ya tiene ese fajín de mercurio importantísimo contra la composición que está jugando. La torre de tier 2 que viviría para contarlo. La de top lane. El resto de torres de tier 2 están fuera del mapa para Elements. Ángel Guardián ya completado para Gambit. Perdón, para Gambit. Para Diamond. Que ya te digo, es para mí hoy el que se está salvando de Gambit. Velo por parte de Pinoy. Y mientras tanto... ¿Cuál es el próximo movimiento de Gambit? Porque evidentemente tienen una short extremadamente rápido. Hay que hacer algo con esa oleada de top lane. Hay que hacer algo con la oleada de bot también. Que Reclis ha dejado pusheando. Se va a formar una oleada inmensa ahí. Calle central que domina Elements. Y cuidado porque aquí los pueden buscar al flanco. El problema es que Cabochar no tiene teleport. Así que no nos volvamos locos. Pero Elements que está entrando en la boca del Loboy. Muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Pues te iba a decir ahora. Diamond es muy raro el juego que se ha hecho con Nidalee. Guardian Angel en un personaje que dudo mucho que entramelé. Sobre todo por la construcción de poder y habilidad que ha hecho. Pero, esperemos. Y este Nashor que va a salir en 5 segundos. Al igual que el Dragón. Que también va a salir ahora en 5 segundos. Fundamental. Importantísimo. Si Elements comete un fallo en movimiento de posición. Puede perder un inhibidor sin ningún problema. Minuto 40 de partida. La verdad es que es una partida muy al ralentí. Muy tranquila. Sin prisa pero sin pausa. Bueno, más bien. Sin prisa pero con alguna pausa. ¡Eh, te he pillado, amigo! Rarum. Si es que Rarum las grandes mentes piensan igual. A veces. A veces, coño. Lo interesante es tener mentes que pensen distinto. Así desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Diamond aquí. Pues de momento inicia Jarvan. Pero Nidalee salta. Y se va. Es que no lo entiendo. Porque Shuk está iniciando solo los que pueden saltar. Y Shuk ahora se queda en un bonito jardín. Y además no tiene destello. Quiere seguir Diamond. Buena lanzar. Como es bueno. Kill para Diamond. Y el dragón lo va a hacer el Allianz. Perdón, Elements. Pero claro. Aquí lo que tiene que buscar Gambit es Nashor. Es pelea. El Nashor o el inhibidor. Cualquier media tinta. ¿Cómo tiene que doler eso? Lo ha robado. No. Se lo ha robado. Quentin. Ya te digo. Para mí Diamond. Noice está ganando el cielo. El cielo Gambit. Porque de nuevo. Para mí es el único que está dando el pego. Vamos a ver cómo termina este intento de Nashor. Por parte de los chicos de Gambit. Es una pelea muy peligrosa. Tienen que dejar. Ni pinieron a alguien zoneando. Porque como Wicked y Froggen hagan un buen combo. La que te lía Nibia en la pit de Nashor es increíble. Cuidado. Por el momento el muro le falta un poquito. La última y sobre 2 le van a cazar. Les hagan el flash. El voloncho de Froggen no impacta. Última y de Kalista. Nashor mientras tanto para Diamond. Escapa cordial y fácil. Y gancho sobre Nif. Él explota. Otra kill esta para Pinoy. Ojito que esto huele a victoria. Bueno, bueno. Y ahora probablemente Gambit va a conseguirse una torre inhibidor. Elements. Sí, pero tiene que andarse al lore. No, no, no. Abajo y una le da dos invents a que si Elements quisiera jugar un poco agresivo. Podrían buscar ahí algo. Pero el base no lo gana. Elements ni de coña la misma. No, no. Ni de broma. Ni de broma. Esto va a ser torre inhibidor con un poco de suerte para los chicos de Gambit. Va a ser doble inhibidor. Ahí cae esa torre. Va a caer también inhibidor de la toble. Y pueden hacer la rotación a la calle central. Fácil. Ahí nos enseñan cómo los súbditos están machacando con dureza. Esa torre de tier 2 de bot. Nick, no te cebes que lo importante son los objetivos. Y cuidado, Froggen. Y ahí de momento sale el huevo. Va a morir. Gancho de Dual. Pero da igual. Otra kill para Diamond. Daba la lanza. Se llevan el kill. Buscan acabar, parece, en Gambit. Doble inhibidor. Y este Gambit de esta semana es otro. Hay verdad que gana lento como el caballo el malo. Pero por lo menos gana. Por eso es otro. Sí. Por lo menos gana. Y por lo menos parece que va a ganar a Elements Quenting. Porque deja dos inhibidores descubiertos. Aún así, ya te digo que, en fin. Yo no estoy contento. Aunque ganen, no estaré contento. Diamond. Ya vemos por qué ayer le baneaban esa Nidalee. El destrozo que ha hecho en esta partida ha sido increíble. Empezaba con el robo de Dragón. Y ha terminado sacando el carro. Pero es lo que comentas. Hay algo que parece que no está en Elements. Shook. Dos cataclismos que ha tirado que, digamos, han sido los más destacables. Uno sobre Nick. Se ha escapado con la Ultimate. Uno sobre Diamond. Se ha escapado con el Salto. Pero quizás, lo decías tú mismo, no los mejores objetivos. Y Reckles. Yo, francamente, en esta partida, cuando empezaba Reckles 3-0, tenía un poco de miedo por Gamit. Porque tenía pinta de que esto podría terminar en estompeada. Pero de eso nada. De eso nada. Reckles en esta partida, Quentin, ha estado, salvo en el early game, completamente desaparecido. Al menos esa es mi opinión. Te iba a decir. Yo me quedo con un tuit que ahora mismo pone Siren por Twitter. Gambit domina por 8.000 de euro. 5.000 de esos 8.000, los tiene Diamond. No, no. Es que está sacando el carro, pero a unos niveles increíbles. A unos niveles increíbles. Por eso, de nuevo, para mí está siendo el jugador que hoy ha marcado la diferencia. Los supersúbditos están avanzando. Y además con mejora del Naso, con Minion rocoso. Aquí el plan de Gambit tiene que ser nada. Calma y apusiar. Tendréis que ir. Llegará un día en el que tendréis que ir. Y además no va a tardar mucho en llegar. Ya pues aporta, pero lo que importa, Quentin, es que el supersúbdito catapulta. Sigue vivo. Y ya vemos cómo va así en plan Gotamalaya. Supersúbditos que pronto empezarán a entrar por la calle de top. Esas lanzas que surcan los cielos de Diamond. Ya vuelve a estar curado. Muchos objetos por aquí y por allá. Hace tiempo que no los repasamos, pero la acción está inminente. Ese hechizar que cae a manos de Froggen. Cuidado, porque el pájaro está muy, muy tocado. Y ahí estaba, la última idea de Wicked. Busca pelea de Elements. A medias. Binding sobre Reckless. Rapidísima la cimitarra por su parte. Pero es una jugada rara, aunque se queda en una media tinta. Torre de Inhibidor que se va a llevar. Gambit, triple Inhibidor que va a conseguir el equipo del lado azul. Y Gambit nunca tuviste esta LCS. Una partida tan al alcance de la mano. ¿Para bien o para mal? Aunque esta partida está claro que es para bien. No, no, triple Inhibidor. Quentin ahora, sin más, mantener la presión. Evitar que los súbditos salgan de la base de Elements. Y ganar por el pudo, por aplastamiento, como que se dice. Y esos esfuerzos, ya buscaremos. Y cuidado, Reckless aquí, que parecía querer ponerse cariñoso con Eduard. Reckless posicionado muy adelante. ¡Oh, vaya chon de Nick! Tiene que salir rápido, crecimiento salvaje. Nick con el flash. Adivinó dónde iba a tirar el destello Reckless. Pero lo importante es gancho sobre Nick. Él se va a morir. Kill para Nick. Otra para Ari. La segunda de la partida. Zona de Cabochard. Cadena sobre Froggen. Pero raro. Una torre de Nexo cae. Diamond pierde el Guardian Angel. Solo queda un objetivo. Dos. Para Gambit de cara a la victoria. Y para el equipo de Elements. Esto pinta negro o no. Lo siguiente. Shuki inicia. El caraclismo entre tres. Lo que hace morir instantáneo. Otra kill para Diamond. Busca a Froggen. Va a morir también. Kill para Pinot. Y Gambit va a ganar a Elements. Vuelve a perder las dos partidas. El equipo de Froggen. Wicked y compañía. Victoria para Gambit. Míralos. Míralos. Quentin. Qué contentos que están. No son de tan de sangre fría como lo era SK. Los chicos de Gambit que ganan la partida. En fin. Ahí buena piña. Pero que alguien le pague la cena a Diamond. Porque se la ha ganado. Madre mía. Vaya partidaza del jungla con Nidalee. Ayer se la baneaban. Hoy hemos visto. Hoy hemos visto por qué. Y de nuevo. Es que. Quentin. Es una lástima ver a los chicos de Elements jugando así. Es una lástima ver una de carry que empieza. Que empieza a 3-0. Una de carry de un talento tan increíble como Reckles. Y que en la partida. Aparte de esos kills que conseguí en el early game. Más por fallos de Gambit que por otra cosa. En mi opinión. No haya hecho absolutamente nada. En todo el partido. Aún así. De todos modos. Hablando de Gambit. Que son los que han ganado. Ya te digo. Yo. No estoy contento. Han hecho un buen partido. Están demostrando como mejoran semana tras semana tras semana. Pero aquí. Si no llega a ser por Diamond. Que les ha sacado las castañas del fuego. En varias ocasiones. Este partido termina en derrota. Y además en derrota. Que hubiera sido un poco. Un poco dolorosa. Pero. Para dos. Del otro. Buen team. No me ha dado un ictus. Me había hablado mal. Iba a decir que por palabras. Palabras random. Que por derrotas dolorosas. La que acaba de sufrir ahora mismo. Elements. Esa Nibia de Froggen. Que funcionaba, funcionaba. No funcionaba. Porque en el momento en el que había que congelar la partida. No lo conseguían. Y francamente. Son dos equipos que sí. Ha ganado Gambit. Pero. Pero. Ninguno de los dos. En mi opinión. Puede estar contento con el juego que ha enseñado.